de Luisa y el presidente de la Liga, Miquel Arriola. Sin más preámbulo, tiene la palabra el presidente de Luisa. Muchas gracias, Isidro. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de la Federación Mexicana de Fútbol. Bienvenidos en un día, un día muy importante para el fútbol mexicano. Agradezco en especial la compañía del presidente ejecutivo de la Liga MX, mi querido Miquel. Muchas gracias por acompañarnos en este día importante para el fútbol mexicano. Lo que pasó a nivel selecciones nacionales en el 2022 fue muy serio. El día de hoy nos reunimos para anunciar la nueva fase de la reestructura del área deportiva que comenzamos hace prácticamente medio año, con la salida de la Dirección Real Deportiva, con la salida de la Dirección de Selecciones Nacionales, la división de los proyectos NIL del Baro NIL y los nombramientos de Andrea Rodebau y de Jaime Ordiales como responsables de cada una de las áreas de selecciones. Independientemente de que durante los primeros años del ciclo anterior se tuvieron buenos resultados deportivos, la realidad es que con lo que vivimos en el 2022 nos quedó claro que tenemos muchas actividades para buscar enderezar el proyecto deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol rumbo a esta extraordinaria oportunidad que tenemos siendo coorganizadores del Mundial 2026. Para lograr las mejoras buscadas hemos diseñado una respuesta estratégica entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Por lo que agradezco al presidente ejecutivo de la Liga MX, no solamente que nos acompañes hoy, Miquel, en este importante anuncio, sino por proponer mejoras que beneficien tanto a la Liga MX como a las selecciones mexicanas. Así lo veremos en los próximos minutos. Después de hacer un análisis a profundidad dentro del área de selecciones nacionales y buscando una autocrítica objetiva, llevando a cabo retroalimentación, del cuerpo técnico, de nuestros jugadores y de un extenso reporte de cada directivo de la Federación que participó en el Mundial pasado, el día de hoy podemos reconocer que en el ciclo anterior nos faltó una comunicación abierta y fluida que generara cercanía con el jugador, comunicación, seguimiento y coparticipación con los clubes de la Liga MX y de la Liga MX femenil. Nos faltó el correcto acompañamiento de las autoridades deportivas con propuestas de apoyo a los cuerpos técnicos varoniles y femeniles durante la preparación, así como durante las competencias. Nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas. Y nos faltó también mantener la cantidad de jugadores y minutos jugados por nuestros seleccionados en las ligas top del mundo. En el 2018, como ejemplo, el 52% de los convocados militaban en equipos en Europa. Para el Mundial del 22, esta cifra bajó al 35%. Adicionalmente a lo que nos faltó de la retroalimentación particular de jugadores y del cuerpo técnico, se propone que el fútbol mexicano mejore a través de las siguientes medidas. Primero, fortaleciendo la competencia local, eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas, tanto de clubes como de jugadores, buscando apoyos de la Liga MX y de la propia federación. Abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México, sin afectar la calidad de nuestra Liga MX. Contar con cuerpos técnicos y directivos que promuevan la comunicación y una sana relación dentro de cada una de nuestras selecciones. Buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia. Evitar el aislamiento excesivo de la selección. Asumir cada uno la propia responsabilidad para poder mejorar como industria. Esto, esto es de todos. Considerando lo que nos faltó en el ciclo anterior y las áreas de oportunidad reconocidas, buscaremos en la Federación Mexicana de Fútbol maximizar la oportunidad de un ciclo mundialista en Norteamérica, para lo cual nuestras acciones en el área deportiva de la Federación estarán basadas en dos pilares. Primero, fortalecer la estructura deportiva. Y el segundo, el diseñar un camino hacia el 2026 basado en alta competencia. En el fortalecimiento de la estructura deportiva estaremos realizándolo de tal manera que garanticemos corregir los errores del pasado. Para esto, hemos creado un nuevo Comité de Selecciones Nacionales integrado por los señores a Mauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité. Les aclaramos que también invitamos al señor Jesús Martínez Partiño, quien desafortunadamente declinó participar en este comité, comentando que de cualquier manera él estará apoyando todas las decisiones que tomemos a nivel del fútbol mexicano. Las responsabilidades de este comité serán el impulsar el proyecto deportivo de todas nuestras selecciones, tanto varoniles como femeniles, analizando y aprobando cada parte de este gran plan. Este comité ya está sesionando desde hace varios días. Punto número dos. Se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. La responsabilidad del proyecto deportivo de todas las selecciones recae en esta persona. La gerencia, la administración de todos los trabajos de las selecciones. Esta persona reportará al comité de selecciones nacionales de forma directa. El candidato elegido por el propio comité es el señor Rodrigo Árez de Parga, quien en los siguientes días, seguramente durante la próxima semana, les presentará su proyecto de gestión de todas las selecciones nacionales. Dentro de la estructura del señor Árez, se ratifican a Andrea Rodebau y a Jaime Ordiales como responsables de las direcciones de selecciones femeniles y varoniles, quien le reportarán directamente a Rodrigo. Adicionalmente, se incrementa la inversión de la Federación en formación de jugadores con un 40% sustancial comparado a esta misma inversión del ciclo anterior. Todo esto buscando fortalecer la estructura deportiva. En cuanto al diseño del camino al 2026 de alta competencia, como ya lo vimos en el comunicado de la CONCACAF y de la CONMEBOL de manera conjunta el viernes pasado y como resultado de un gran trabajo que se ha realizado en los últimos años y muy importante, escuchando a nuestros aficionados que nos han pedido regresar a las competencias con nuestros hermanos sudamericanos, se anunció el viernes pasado el regreso de las selecciones de CONCACAF a la Copa América en 2024 a través de un proceso de clasificación de nuestra Liga de Naciones de la CONCACAF. Adicionalmente, a nivel de competencias femeniles, la Copa Oro W del 2024 contará con cuatro selecciones sudamericanas, lo cual hará, sin lugar a dudas, un torneo espectacular junto con las ocho mejores selecciones femeniles de la CONCACAF. Tercero y también muy importante, a nivel de clubes, se crea este torneo tipo Final Four al que tenemos en la parte definitiva de la Nations League con los mejores clubes de la CONCACAF y los mejores clubes de la CONMEBOL. Fuera del anuncio presentado el viernes pasado, también estamos trabajando de la mano de la CONCACAF en el nuevo calendario de competencias, brindando más oportunidades de jugar contra selecciones de otras confederaciones. Para el verano del 2025 habrá un gran evento de nivel en Norteamérica organizado por la CONCACAF de la mano de la FIFA, el cual seguramente servirá para aprobar las diferentes sedes mundialistas. Y finalmente, en este punto, también muy importante comentarles que estamos trabajando de la mano del presidente Montagliani en la CONCACAF y de la mano del presidente Infantino en la FIFA para buscar con otras confederaciones el poder tener rivales de alto nivel para los próximos años, incluidos el 23, el 24 y el 25. De esta manera, no solamente estaremos apoyando el proyecto deportivo de nuestra selección varonil mayor, sino que también estaremos probando las sedes mundialistas del 2026. Puedo el día de hoy anticiparles rivales de la calidad de la selección alemana con quienes hemos llegado a un acuerdo y estamos aterrizando los detalles finales para jugar contra ellos en octubre de este... Como lo comenté al principio de mi participación, lo que pasó es muy serio. Escuchamos a los jugadores, a nuestros seleccionados, a nuestro cuerpo técnico, a los expertos, pero sobre todo escuchamos a la afición. Estamos convencidos que es una cultura robusta, que saque lo mejor que tenemos de cada uno de nuestros jugadores. Además de participar en grandes competencias en este ciclo rumbo al 2026, obtendremos mucho mejores resultados en todas nuestras elecciones. Con estas iniciativas, más lo que ahora presentará el presidente ejecutivo de la Liga MX y junto con todo el apoyo de los que de alguna manera participamos en esta industria, estamos convencidos de que el fútbol mexicano mejorará a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente Arriola. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por este anuncio, muchas gracias por todo lo que hemos podido trabajar en los últimos, bueno, dos años, pero este periodo muy difícil de los 60 días y yo voy a empezar esta presentación directo a los anuncios. A partir de lo que narró el presidente Luisa en los últimos 60 días, los dueños han escuchado a la opinión pública, los dueños han escuchado a la afición y sin embargo que tenemos que aprobar estas nuevas reformas en la Asamblea de la Liga de la Liga en mayo, desde luego por el efecto que tienen los calendarios en las competencias, no podemos modificar las competencias en el momento en que se están jugando, anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX, se va el repechaje porque eleva la competencia, antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX también para fortalecer a la Selección Nacional lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las selecciones nacionales respecto de aquí al 23 segundo semestre cuál va a ser el nuevo equilibrio. Tercero, en materia de ascenso y descenso ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes, ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes, buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año, de esa forma tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso distinto que hoy sigue el proceso de certificación que ayudará sin duda a llegar al mes de mayo mucho mejor preparados. Multipropiedad, queremos fortalecer a la selección nacional pero también a la competencia de la Liga MX. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026 y que vamos a presentar ante la Asamblea vamos a presentar en mayo las reglas para la eliminación de la multipropiedad desde luego tomando ejemplos del mundo de las mejores ligas del mundo. Quinto un campeonato largo con dos liguillas queremos premiar el proceso de todo el año queremos procesos más estables en los equipos queremos también que los dos torneos cuenten para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año al que hizo más puntos repito sin eliminar las liguillas que son parte central de nuestra competición en materia exportación de jugadores sabemos plenamente que los equipos que más partidos ganan en Europa son los equipos pero en el mundial son los equipos que tienen más jugadores en Europa traemos información en esta presentación en ese sentido porque nos sentimos presidente capaces de ayudar porque en los últimos dos años hemos elevado en lo deportivo el valor de la liga en materia de aficionados en materia de televidentes también hemos incrementado el tiempo efectivo porque en lo económico comercial que hoy es lo que menos importa hemos hablado de 242 millones de aficionados en televisión hemos visto que hemos modernizado la forma de comercializar nuestros productos y también 16.5 millones en redes sociales también hemos acompañado en lo corporativo a la liga para tener más transparencia y reglas de control económico ¿qué pasa con la liga MX en los mundiales? en los últimos cinco mundiales podemos ver de esta presentación la liga MX es top ten en aportación de jugadores a los mundiales ¿qué queremos que pase o que siga pasando? que nos sigamos acercando a los top five pero que lo hagamos con más jugadores mexicanos no de las selecciones donde están jugando hoy jugadores como Ecuador como Argentina como Brasil pero somos una liga competitiva y necesitamos mantener ese nivel en materia de repechaje ¿qué pasó? por la pandemia se tuvo que implementar esta reclasificación porque había que cumplir compromisos porque había presiones desde el ámbito económico y pérdidas todavía el año pasado si ustedes se acuerdan había presiones epidemiológicas teníamos muchos contagios no lo pudimos bajar para la próxima temporada para el segundo semestre del 2023 se elimina el repechaje y para adelante en materia de extranjeros todos los que están aquí conocen esta historia en el 2012 la liga solamente permitía cinco extranjeros pero se dio el fenómeno de los naturalizados hubo equipos incluso que llegaron a tener 14 entre extranjeros y naturalizados en su plantilla lo que reducía el número de espacios a jugadores de nuestra república mexicana en ese sentido se inició en el 19 esta escalera que se interrumpió por el COVID hoy la estamos reactivando hoy estamos hablando de siete jugadores extranjeros en la cancha para la próxima temporada y hay que poner un acento un acento que es relevante y ahora vamos a la exportación de jugadores en Europa la política de extranjeros es muy amplia ya que cualquier jugador comunitario juega como europeo vimos también que el efecto extranjero en la liga española es relativamente marginal vimos un partido el 7 de enero donde el Real Madrid no alineó españoles lo que quiero decir aquí es que el límite de extranjeros se volvería irrelevante si no tomamos otro tipo de medidas como la exportación de jugadores mexicanos con lo cual voy a cerrar en este sentido a partir del 23 24 reducimos en un dígito este criterio este equilibrio implica una reducción del 50% respecto a los extranjeros hace 10 años pero lo que vamos a hacer con la Federación Mexicana de Fútbol es platicar con selecciones nacionales si de aquí a mayo se requiere que se reduzca más el límite de extranjeros es muy importante trabajarlo con ellos porque nosotros tenemos como siempre que escuchar a la parte deportiva que se vuelve en este momento la más importante en materia de ascenso y descenso ¿cuál es el antecedente? como ustedes saben en el 2020 se tuvieron que tomar decisiones difíciles para el rescate de la división en el 2020 se crea una competencia Expansión MX se suspenden seis temporadas del descenso y ascenso deportivo y se genera la posibilidad de reabrirlo a partir de una certificación y se genera un subsidio por cinco años en la propia competencia eso es lo que estamos viviendo hoy en ascenso y disenso ¿cuáles han sido los resultados antes la liga de ascenso sin control económico generaba que solamente el 33% de los equipos que ascendieron entre 96 y 2020 se quedaran el resto de los equipos muchos de esos equipos ya no existen ya no existen como tal ya no existen como institución ¿qué ha pasado con la expansión en lo deportivo? muy relevante a partir del 2020 se han dado 155 debuts de jugadores sub-21 de los cuales 69 ya pasaron de expansión a la liga MX esto se ha convertido con estos datos en una sub-23 hay equipos que tienen filiales y los equipos que tienen filiales las están aprovechando mucho por otro lado en los últimos cinco mundiales por lo menos se generó un jugador de ascenso o de expansión en el proceso de la selección nacional en ascenso debutaban nueve jugadores por año a la primera en expansión debutan 17 casi se duplicó esos datos nos están diciendo que expansión en lo deportivo está funcionando 435 goles se anotaron en la última temporada el mayor récord es la liga de segunda división con menor promedio de edad después de la liga belga es la segunda del mundo en materia de promedio de edad y el promedio de edad casualmente son 23.2 años en el torneo clausura 23 arrancamos con 59 jugadores de expansión en primera división esta liga está funcionando en lo deportivo qué ha pasado en control económico qué vemos en control económico que la mayoría de los equipos no son financieramente sustentables que en su mayoría no tienen infraestructura y que esa infraestructura actual no empata con la demanda de primera división y que la mayoría de los clubes no poseen capacidades administrativas que hay en el mundo en las segundas divisiones muy pocas segundas divisiones en el mundo son sustentables pero todas las segundas divisiones en el mundo son necesarias para el desarrollo de los jóvenes para el desarrollo de la competencia por eso vemos que las ligas europeas han establecido amortiguadores para los equipos que descienden ese es un dato que tenemos que considerar de aquí a mayo y otro dato que tenemos que considerar de aquí a mayo es que tenemos que preservar ese desarrollo de la sub 20 a la sub 23 y que eso es material de primera división y que si generamos una fórmula que regrese el ascenso y descenso junto con o digamos con el acento más importante puesto en los jóvenes creo que estamos hablando de abrirle posibilidades a los equipos de primera de seguir llevando chavos directo y también de abrirle a los equipos de expansión una oportunidad muy clara de que si son competitivos e invierten subir a primera esto lo vamos a llevar como dije como un resultado definitivo a la asamblea de mayo en materia multipropiedad que vemos en el mundo en la premier cualquier persona con más de 30% participación en un equipo no puede tener otro o participación en otro en la bundesliga ese porcentaje baja al 10% y en la liga al 5% en 2013 la asamblea de la liga de dueños generó reglas para regular la multipropiedad en el 18% vemos la última reforma donde se habla de transparentar la titularidad de los equipos donde se habla de un límite de transacciones o transferencias entre equipos de multipropiedad actualmente en el en materia regulatoria lo que nos rige es el 2018 ¿qué vamos a hacer de aquí al mes de mayo? para el 2023 bajar las transferencias internas de 4 a 2 y para el 2024 a 0 este es un elemento anticompetitivo de la multipropiedad en materia de transacciones a través de terceros equipos dotar a la liga de facultades para no registrar cuando se presenten esos fenómenos generar un esquema para la venta de los clubes de aquí al 2026 con lo anterior estaríamos llegando en el 2026 como lo dijo la FIFA a una eliminación de la multipropiedad formato de torneo ya hemos hecho muchas cosas en lo deportivo que nos han ayudado a entregar mejor producto estrategia a tiempo efectivo cronómetro fuerzas básicas femeniles extensión de periodos de registros incentivos al desempeño en la LICS COP y eliminación del repechaje ¿qué hacemos en la LICS COP? en la LICS COP el equipo mexicano que va a 16 es el que más puntos hizo en el año eso es lo que queremos seguir premiando ahí está el ejemplo ¿qué queremos en el nuevo formato del torneo? un campeonato largo que complemente los dos torneos con Liguilla el segundo torneo del año comenzaría con los puntos acumulados por cada club para efectos de premiar la constancia y veamos torneos muy competitivos sin quitar nuestra Liguilla que es nuestro playoff pero sí hablar ya de procesos más largos donde podamos tener incluso en los clubes más posibilidad de debutar jóvenes mexicanos sin tener el riesgo de semestralmente no tener éxito buscar otros incentivos también son muy relevantes para privilegiar fuerzas básicas para generar jugadores mexicanos con más minutos en la primera división y la exportación a Europa probablemente hablar de un cupo si un equipo quiere traer otro extranjero que exporte un mexicano a Europa creo que ese es un equilibrio importante que podemos platicar de aquí a mayo y asegurar y asegurar como nos lo han pedido los jugadores la estandarización de las canchas y de los balones en las mismas condiciones en las que se juega el mundial esto es muy relevante en materia en la exportación de jugadores tenemos un sistema de fuerzas básicas desde la sub-14 hasta la sub-20 que nos dota de más de 2.500 jugadoras y jugadores eso nos ha vuelto muy competitivos hasta precisamente sub-17 sub-18 hemos ganado campeonatos mundiales medallas olímpicas no obstante estos números no se han reflejado en la presencia de jugadores mexicanos en Europa y tenemos este dato que es clarísimo de los últimos seis campeones del mundo desde Brasil 2002 el 98 99% de esos jugadores jugaron o juegan en las cinco mejores ligas del mundo en los cinco mejores equipos de esas cinco mejores ligas si México quiere o tiene quiere tener una probabilidad más alta para ganar partidos en el mundial tenemos que exportar jugadores a Europa y precisamente la liga se compromete a dos cosas a eliminar dos barreras de salida la primera el tema salarial ¿por qué no van jugadores a Europa? ¿por qué Estados Unidos tiene doscientos por ciento más jugadores que nosotros? ¿por qué Brasil tiene más de mil? ¿por qué Argentina tiene setecientos? ¿por qué? porque no hay barreras de salida aquí la primera barrera de salida es salarial por eso queremos seguir firmando convenios con otras ligas pero también queremos trabajar con la federación para invertir recursos en jugadores que en ausencia de ese apoyo se quedan en México esa es la definición que hemos tomado de manera conjunta y también eliminar operaciones por parte de clubes y de representantes ahora con los nuevos el nuevo reglamento de representantes que aprobó FIFA para inhibir la exportación de jugadores buscar limitar esas operaciones y la otra es al jugador mexicano le cuesta más años obtener un pasaporte comunitario ¿por qué no trabajar con las autoridades europeas? para que nos traten igual que tratan a los sudamericanos a los caribeños o a los africanos buscar reducir de diez a dos años ese tiempo de espera eso generaría que el jugador mexicano ya no tenga esa desventaja esa desventaja comparativa contra otros jugadores y pudiera jugar con pasaporte comunitario en suma se ha escuchado a los medios se ha escuchado a la afición y desde luego a las diferentes voces de la industria con este paquete de reformas estructurales se elimina el repechaje se reducen los extranjeros se busca una solución integral al ascenso y descenso se busca de manera gradual pero efectiva y se logra eliminar la multipropiedad el paquete en materia de incentivos premiando la constancia se deberá traducir en un torneo más competitivo y la estrategia para incrementar la exportación de jugadores es central para incrementar o darle al técnico nacional como liga una canasta nueva de jugadores europeos también como lo dijo el presidente de Luisa y yo lo felicito muchísimo porque esto es un antes y un después y todo mundo pedía lo que hoy se está anunciando y lo que se anunció desde el viernes la entrada de México a la Copa América y también de nuestros clubes a una competencia con los campeones sudamericanos creo que eso es un antes y un después clarísimo en suma somos sensibles de este momento histórico y de aquí a mayo estas reformas deberán reflejarse en un mejor fútbol muchas gracias muchas gracias querido Miquel muchas gracias por el apoyo de la Liga MX a través de tu liderazgo pero sobre todo muchas gracias por el apoyo de los clubes de Liga MX que sin lugar a duda están conscientes de los cambios necesarios en nuestra industria muchas gracias Isidro gracias bueno vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas tengo una primera lista de registros al ingeniero de Luisa y un par también para el maestro Arriola John con este paso que se da de regresar a la Copa América ¿cuánto calmaría la situación de las críticas? ¿cuánto se le responde a la afición con este tipo de acercamientos o ya de llegar a la Copa América? ¿y será suficiente solamente con la Copa América o se buscará otras alternativas? y la siguiente ¿cómo va el proceso de la búsqueda del próximo técnico a la Selección Nacional? gracias Paco buenos días gracias por las las preguntas me parece que lo primero es reconocer el trabajo de la CONCACAF y de la CONMEBOL en este gran anuncio como bien comentaba Miquel creo que si hay un antes y un después es un anuncio que lo esperamos por años lo esperábamos a nivel federación lo esperábamos a nivel selecciones lo esperábamos a nivel medios pero sobre todo lo esperábamos a nivel afición entonces creo que el poder recibir este anuncio de que México tiene la posibilidad y desde luego la capacidad de participar en la Copa América del 2024 a través de este proceso clasificatorio de nuestra Liga de Naciones de la CONCACAF lo cual a su vez le da también valor a esta competencia me parece que esa es la gran noticia de la mano de que desde luego buscaremos también otras competencias como ya lo comentábamos estará esta competencia del 2025 que es un año donde toca Copa Oro y que la CONCACAF obviamente de la mano de la FIFA por ser un evento un año antes del mundial y como ya lo vimos en el ciclo mundialista pasado con la Copa Árabe me parece que tendremos no nada más el verano del 2024 sino tenemos el verano del 2025 con otra gran competencia hay que darle ahí espacio a la CONCACAF y a la FIFA para que nos puedan dar esta gran noticia pero con eso no basta sabemos que no tenemos un proceso de eliminación hacia el 2026 y en ese sentido nosotros llevamos trabajando más de un año personalmente con el presidente de la FIFA con el señor Infantino personalmente con el presidente Montagliani y la CONCACAF en la búsqueda de estos espacios sabemos de que la cuestión de calendarios cada vez es más compleja sabemos de que con el cambio de estructura mundialista ahora con 48 selecciones invitadas a la fase final de la Copa del Mundo cambiarán los procesos eliminatorios en todas las confederaciones del planeta y con eso a manera de proyecto piloto porque lo que hagamos para este proceso de Norteamérica seguramente sea utilizable el día de mañana para mundiales en Europa o en Sudamérica o en Asia donde sea hemos trabajado con anticipación repito desde hace más de un año en la búsqueda de estos espacios para que nuestras selecciones y aquí no nada más hablo de México sino de las tres selecciones de Norteamérica tengamos espacios para competir contra grandes rivales y que no nada más nos sirva en lo deportivo rumbo al 2026 sino que también nos sirva en cuestión organizativa para las 16 sedes mundialistas entonces en ese sentido sí seguiremos empujando para tener la mejor competencia posible para tener la mejor preparación rumbo al 2026 en cuanto al proceso de selección del director técnico este es un espacio que lo dejo para el señor Rodrigo Ares obviamente como lo comentaba hace unos minutos el comité de selecciones nacionales ya lleva varios días sesionando con reuniones verdaderamente periódicas consistentes buscando esta mejor elección no nada más viendo las responsabilidades y los compromisos que tenemos de forma inmediata recordar que en marzo tenemos dos partidos de la Nations League si todo sale bien en junio tendremos el Final Four e inmediatamente tenemos una Copa Oro no nada más buscando tener buenos resultados a corto plazo sino con esta visión que el comité de selecciones nacionales le está exigiendo al señor Ares de poder ya tener la visión hacia el 2026 y con ese sentido es que se está llevando a cabo minuciosamente el proceso de selección de nuestro próximo director técnico Maestro buenas tardes ¿cómo se va a trabajar este tema del ascenso y el descenso por las molestias que quizá muchos clubes de expansión les genera la certificación que si cumplen o no cumplen es urgente o no es urgente reactivar esta parte en el fútbol mexicano de la competencia y la otra ¿cómo se va a generar o se va a cuadrar el tema de la exportación del futbolista mexicano hacia Europa? ¿en venta ¿en proyección o en un fogueo para que haya un intercambio? ¿cuál de esos tres puntos será el esencial? Gracias Muchas gracias Paco pues es muy claro que queremos de aquí a mayo llevar una solución integral al tema de ascenso y descenso si tú me preguntas dónde pongo el asento lo pondría en el desarrollo de jóvenes lo que estamos viendo en la expansión son debuts de sub-21 que no tenían antes de la expansión una continuación de su proceso lo que se plantearía con los dueños es cómo generamos un espacio donde haya ascenso y descenso donde se privilegie la participación de sub-21 sub-22 hasta sub-23 porque eso le permitiría a los clubes que juegan en la liga de MX incluso arriesgar más y llevar más jugadores con un pasaporte a los equipos durante la temporada a cubrir espacios que no necesariamente la sub-20 tendrían posibilidades de cubrir entonces yo haría ese énfasis en lo deportivo y también tenemos que buscar los mecanismos para resolver lo que yo presenté ahora que es no hay todavía evidencia y estamos en la certificación de que haya de que la mayoría de los equipos de expansión tenga capacidades de afrontar un torneo primero hay que recordar que se tienen que tener desde sub-14 hasta sub-20 más sub-18 femenil y equipo femenil entonces eso es lo que hay que trabajar de que amayo para tener una solución definitiva y ¿cómo proyectamos la exportación? desde luego la tenemos que proyectar en objetivos numéricos a corto plazo de nuestra base de los 38 que tenemos si no me equivoco pues buscar que con la intervención en la parte de las transacciones para que los jóvenes puedan salir y con la intervención en materia de pasaportes podamos ser mucho más ágiles porque vemos ejemplos de otros países que no tienen esas dos barreras de salida y que son países que crecen al 100% al año en la exportación de jugadores entonces esa es nuestra proyección y lo que queremos es que el técnico nacional en este proceso tenga más tenga una canasta adicional de jugadores jugando en Europa en los países que tengan que jugar en las ligas que tengan que jugar es un proceso que tendrá desde luego mucha riqueza en alternativas David Medrano de TV Azteca un par de preguntitas para Miquel y una para el ingeniero Miquel este paquete de reformas estructurales ya está aprobado por los dueños o tendrá que ser en la asamblea de dueños de mayo cuando se apruebe mira David llevamos 60 días platicando incluso antes estos temas se habían platicado y hay una gran apertura de los dueños pero la liga tiene que tener la suficiente seriedad técnica para llevarles los planteamientos y acreditarles que los planteamientos son para mejorar lo que quieren nuestros dueños es mejorar y eso tiene que quedar muy claro y el voto de confianza lo tenemos el otro tema cuando hablas de torneo largo y dos liguillas ¿qué se jugaría entonces en la primera liguilla si no es el título Miquel? Tendrías y esto obviamente hay que regularlo y generar pues muy claras definiciones pero tú lo que tendrías en la primera fase del año tendrías un título de campeón de clausura y tendrías también una puntuación que te llevas para ser campeón en el torneo largo puede haber otro campeón de apertura pero tú podrías llevarte esos puntos para ser campeón del torneo largo por eso un poco lo que te digo es no es que necesitamos reformar el torneo actual sino que necesitamos generar un campeón del año y ese campeón del año va a ser campeón del año con los puntos que generó en las dos fases con el comité de dueños y como presidente de la federación ¿qué requisitos debe de tener el que sea el nuevo técnico de la selección que va a elegir el comité? Gracias Gracias David independientemente como lo comentaba hace unos minutos que será un tema en donde el señor Aras profundice lo que sí puedo es responderte en base a esta retroalimentación que tuvimos de los jugadores y del área deportiva de selecciones nacionales y en ese sentido es fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud no dar más la Liga MX sino al jugador mexicano que sepa con qué puede trabajar que en el momento que entre va a saber que hay una exigencia máxima porque hay que tener buenos resultados contra Suriname y Jamaica que nos permitan tener una Nations League favorable un Final Four a principios de junio se necesita un cuerpo técnico que aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio tenga esa capacidad de éxito que sea un cuerpo técnico probado en vestidores fuertes que sea un cuerpo técnico probado con casos de éxito que haya levantado copas que haya tenido esta oportunidad de estar en diferentes planteles que le den este complemento tan requerido en una selección nacional en donde uno recibe jugadores de diferentes características que tenga esta capacidad especial de trabajar en 50 60 días lo que hace un club en 300 reconociendo que un director técnico para selecciones nacionales es diferente a un director técnico o tiene que trabajar de manera diferente a un director técnico de clubes en donde tienen prácticamente todas las semanas del año salvo los descansos a sus jugadores este tipo de características o esta serie de características son las que han estado revisando tanto el señor Ordiales con el señor Ares y el señor Ares con el Comité de Selecciones Nacionales para encontrar a este mejor candidato necesitamos respuesta a muy corto plazo a mediano y a largo y en ese sentido se está buscando al mejor candidato Luis Castillo de la Octava Sports por favor Hola Buenas tardes una pregunta para un gente relaciona al tema de esta implementación de torneos largos ¿qué beneficio deportivo le traerá al fútbol mexicano con esta serie de cambios? Y para el ingeniero John De Luisa ya hay un plazo perentorio que se han puesto el nuevo comité de selecciones nacionales para designar al entrenador nacional y en el caso de las fechas de marzo ¿se prevé que se arranque con Interino o cuáles son los escenarios que se plantean? Gracias Luis Pues mira se ha discutido mucho respecto de los torneos largos y cortos y creo que esta propuesta suma las virtudes de ambos vas a seguir teniendo dos campeones de liguillas pero vas a premiar a un campeón del año va a haber un nuevo título y ese nuevo título va a premiar la continuidad de los proyectos y muy probablemente va a generar menos incentivos para castigar el cortoplacismo creo que para eso está dirigido y eso también implica más espacios y más confianza para jugadores jóvenes mexicanos Gracias estimado Luis en cuanto al plazo para designar al director técnico no hay una fecha específica esperamos que sea pronto yo te diría que podríamos esperar que en algún momento de la siguiente semana pero aquí lo que importa es la calidad de la decisión no tanto el tiempo entendiendo que también tenemos premura con el tiempo por lo que se tenga que trabajar de aquí a los partidos de marzo no vería yo un director técnico interino yo creo que hay mucho en juego como para que se tome la decisión buena de una vez y que este grupo de trabajo que llegue a selecciones nacionales varoniles empiece a trabajar de inmediato en lo que será el compromiso en Surinam así como el de México contra Jamaica León Lecanda de ESPN Gracias Buenos días Ingeniero John de Luisa buenos días Miquel un par de preguntas primero Ingeniero respecto a la Copa América el hecho de que México pueda estar a través de la Nations League en la Copa América del 2024 la pregunta es si hacia el futuro en las siguientes Copas América México puede seguir participando ya sea de una manera fija o como un invitado en el 2028 en el 2032 las siguientes ediciones y Miquel un poco aclarar la parte de los jugadores y la exportación el deseo de exportar más creo que lo han analizado ustedes y obedece una ley de mercado la oferta y la demanda entonces si un club como Tigres por poner un ejemplo puede pagar salarios mucho más altos en México que en Europa pues un chico como Diego Lainez dice me vengo a México después de estar cuatro años en Europa entonces ¿cómo van a regular eso? o sea la parte de ¿en cuánto quiere vender un club a uno de sus jugadores de cantera? ¿o cuánto puede pagar en un salario para que un mexicano decida como varios casos hemos visto Diego Reyes Néstor Araujo un montón de casos que decidan regresar al fútbol mexicano? ¿cómo lo van a discutir en esto que esencialmente obedece una ley de mercado? Gracias Muchas gracias León creo que es una excelente pregunta porque además de regular tenemos que incentivar y por eso es muy importante el conveniar con otras ligas hay ejemplos en el mundo donde entre clubes de países distintos se llegan a convenios donde se comparte el riesgo respecto del talento de los jugadores lo hace muy bien Holanda ve jugadores de 13 14 obviamente se tiene que contar con el pasaporte FIFA y la anuencia de los padres pero desde ahí tiene que comenzar la conversación quizá si llegas a los 18 pues como tú dices la oferta y la demanda pues van a ser los que definan la decisión del jugador también con los jugadores hay que platicar que no solamente es la decisión inmediata porque te pagan más en México y te quedas en México en valor presente una carrera exitosa en Europa va a generar más ingreso al jugador que una carrera exitosa aquí entonces los convenios y también llegar antes llegar antes a edades más tempranas por la calidad de nuestras fuerzas básicas y en incentivos positivos hemos platicado ya con el presidente de la federación respecto a cómo es que mejor utilicemos pues este gran incremento en formación de jugadores no solamente son recursos los recursos se tienen que invertir en el deporte y ahí podríamos encontrar yo creo un buen mecanismo para equilibrar esta oferta y demanda y la otra es tenemos que quitarnos esa barrera de salida de los pasaportes porque esa toda imagínate vamos a decir que logras lo primero entonces ya se fue el jugador pero ocupa plaza extranjero entonces eso es una desventaja comparativa contra el mismo jugador que viene de otro país que no ocupa plaza extranjero entonces son las dos cosas creo que al mismo tiempo buen día León en cuanto a tu comentario de posibles copas américa después de la del 2024 recordar que estos torneos cada cuatro años el siguiente como bien dice sería el 28 me parece que hay que irnos por partes hoy tenemos que celebrar esta gran noticia y prepararnos maravillosamente bien para el 2024 falta la definición de los calendarios de FIFA a largo plazo y me parece que ahí va a estar la respuesta a tu pregunta de que existe voluntad de la CONCACAF y de la CONMEBOL para seguir viendo a largo plazo no tengo la menor duda no tengo la menor duda de que existe el interés de México de seguir participando en Copas América eso denlo por por dado esperemos esperemos a que se den estas definiciones de FIFA de CONCACAF y de CONMEBOL y nosotros seguiremos empujando porque México participe en las mejores competencias y obviamente una de ellas es Copa América René Trejo de Fox Sports de este lado Miquel un gusto saludarlo René Trejo de Fox Sports primero para para John seguramente John habrás escuchado muchísimas críticas por la designación de Rodrigo Árez de Parga si nos pudieras hablar un poquito de las credenciales que tiene para ustedes avalar esta decisión de que Rodrigo Árez de Parga sea el director ejecutivo de selecciones nacionales y para Miquel solamente para confirmar hasta hoy ningún equipo de la expansión reúne el cuaderno de cargos para ascender en este 2023 Muchas gracias René hoy tenemos certificado a UDG y estamos en el proceso de certificación del 2023 todavía no sabemos cuántos equipos se van a inscribir porque el plazo termina en marzo pero ya hicimos estas últimas dos semanas un taller porque son seis módulos si sumas los requisitos de los módulos estás hablando de decenas de requisitos entonces hicimos los talleres para que hubiera plena claridad y pleno conocimiento de los requisitos del cuaderno de cargos del plan de negocios de la certificación de auditor externo y del control económico entonces estamos trabajando muy cerca de los clubes de expansión buen día René gracias por la pregunta como platicábamos en la presentación dentro de estas medidas que estamos tomando las dos principales entre la reestructura y el regreso a las altas competencias en particular dentro de la reestructura lo que está buscando lo que está buscando el comité de selecciones nacionales es una cabeza que gestione el día a día no se buscó un director deportivo que estuviera por arriba de ya los dos directores deportivos de selecciones nacionales de Jaime y de Andrea los proyectos de Jaime y de Andrea se están respetando obviamente apoyándolos llevándolos a un nivel todavía superior a través de esta persona que gestione las dos selecciones o los dos proyectos de selecciones y en ese sentido el comité de selecciones vio que Rodrigo Árez tiene esta capacidad de gestión y que pueda empujar otra vez a muy corto plazo a mediano y a largo plazo tendremos diferentes momentos como para saber si el barco va en buen sentido cada uno de los veranos estaremos evaluando Copas Américas Copa Oro primero Copa América y luego el torneo que venga de CONCACAF y de FIFA para saber si esta gestión va avanzando conforme lo está solicitando el comité de selecciones nacionales pero no tenemos duda de que una gestión en donde le dé más herramientas a los dos proyectos deportivos va a robustecer el proyecto ya existente Alejandro Orbañanos de Claro Sports Muchas gracias buenos días Miquel y John Alejandro Orbañanos en vivo para Claro Sports una para cada uno Miquel creo que deja un poco todavía confuso el tema del torneo largo liguillas solamente confirmar habrá tres campeones en el fútbol mexicano se entregarán tres trofeos y si estos tendrán el mismo valor por decir algo América queda campeón del torneo largo pero también de la apertura 2024 entonces recibe dos títulos dos trofeos si es que va por ahí la cosa y la otra bueno un par para John De Luisa si nos pudiera compartir John cómo se conformó cómo fue el procedimiento para elegir a los dueños al comité de dueños por qué fueron estos los elegidos si nos puede confirmar y la segunda intuyendo que no vislumbra un interinato para estos próximos partidos podríamos descartar a cualquier técnico que está ejerciendo ahorita en la Liga MX explico no es una modificación a cómo se juega hoy el torneo son dos liguillas pero además vas a premiar al campeón de todo el año y para efectos de determinar al campeón de todo el año tú te llevas los puntos de los dos torneos con esa claridad buen día Alejandro cómo se conformó el comité de selecciones nacionales nace de una invitación original de mi parte a dos grandes proyectos que han hecho muy bien las cosas en el fútbol mexicano en los últimos años y me refiero a los proyectos liderados por Jesús Martínez y por Alejandro Ilaragorri más dos dueños de equipos emblemáticos que como todos conocemos son Chivas y América esa es la invitación original ya en funciones el comité de selecciones nacionales ante la negativa de Jesús y en el proceso de conformación primero se invitó al señor Jorge Alberto Hank reconociendo también ser un dueño involucrado en el día a día de la operación de su club y finalmente se le invitó al señor Ernesto Tinajero también reconociendo que es un dueño involucrado en la gestión del día a día que estamos buscando en este apoyo a las selecciones nacionales esta retroalimentación esta guía este soporte de dueños de clubes de Liga MX que en sus decisiones del día a día dentro de su organización ellos apuestan su patrimonio ellos tienen este conocimiento ellos llevan este día a día de la operación de sus clubes y a ellos son a los que decidí yo invitar para que nos apoyaran en la cuestión del comité de selecciones nacionales en cuanto a la selección de posibles directores técnicos si tenemos considerados directores técnicos que estén en activo en la Liga MX y claro desde luego queremos ir por el mejor candidato para nuestra selección nacional y dentro de ellos hay directores técnicos que están operando el día de hoy se ha hablado con las diferentes directivas obviamente antes de hablar con ellos respetando el trabajo del día a día y si podría ser uno de ellos el candidato propuesto al comité de selecciones nacionales les pido que esperemos los próximos días seguimos con Carlos Ponce de León de Record saludos buen día una pregunta a cada uno primero al ingeniero de Luisa queda clara la explicación de cómo se conforma este comité de dueños pero viendo que por ejemplo Chucho Martínez se baja del comité cómo le va a hacer la federación la presidencia el comité para realmente aglutinar la opinión de cada uno de los propietarios de los 18 clubes de Liga MX sabemos que hay grandes diferencias entre algunos sectores diferentes formas de pensar cómo le van a hacer para que todas estas propuestas que presentan que lucen efectivas lucen positivas realmente los que deben de tomar la decisión estén de acuerdo para llevarlas a cabo Gracias estimado Carlos recordar que el tema de las decisiones deportivas dentro de las elecciones nacionales es un tema de la administración de la Federación Mexicana de Fútbol en qué sentido el presidente le delega a cada uno de sus diferentes directores como delega en los temas de administración y finanzas como delega en los temas comerciales la parte deportiva se delega ahí en el sentido que se invite a un grupo de dueños a apoyar esas decisiones no quiere decir que estemos haciendo cosas fuera de la asamblea o fuera del resto de los dueños al revés se está ampliando este abanico de opiniones para fortalecer las decisiones internas de esta parte que es la administración deportiva de selecciones nacionales al fin del día todos los proyectos llámense deportivos administrativos comerciales legales todo lo que tiene que ver con la secretaría general todo eso se lleva a la asamblea y en la asamblea se aprueban los presupuestos los planes estratégicos entonces el poder contar con la retroalimentación de los 18 clubes de sus representantes en la asamblea siempre va a ser el punto más importante dentro de la federación mexicana de fútbol y dentro de la liga mx eso seguirá no hay la menor duda de que en el momento estamos complementando las decisiones locales del área deportiva con estas personas y su retroalimentación me queda claro que es una manera de fortalecer estas decisiones por decir algo administrativas en lo deportivo entendido gracias y mikel se habla de todos estos cambios en liga mx se habla de la copa américa para la selección mexicana o para la zona de concacaf que pasa con el tema de copa libertadores existe todavía un espacio dentro del fútbol mexicano para buscarla en que situación va entendiendo que está ya el torneo binacional que ya se lanzó este torneo tipo final four para clubes de concacaf y conmebol la libertadores está todavía en la agenda del fútbol mexicano siempre nosotros siempre abiertos a participar en competencias que sean de calidad que sean internacionales a mí me gustaría pasarle la pregunta a John en la parte federativa cómo se ven esos escenarios gracias querido mikel el tema de libertadores es un es un tema que como lo hemos platicado en otras ocasiones es un tema entre la concacaf y la conmebol en donde hoy tenemos ya esta gran noticia que nos comentaban desde el viernes pasado y donde como lo dijimos desde hace muchos años primero se tenía que abrir la parte de selecciones esa era la llave que abriría estas conversaciones y hoy esa llave se abrió para el fútbol varonil a través de la copa américa para el fútbol femenil a través de la copa oro w y con esta nueva competencia de los mejores clubes de liga de concacaf y de y de conmebol la posibilidad de que exista participación de clubes mexicanos en la copa libertadores tiene un segundo grado de complejidad por los calendarios de las dos confederaciones primero y de las propias ligas segundo no se ve si no estuvo en este acuerdo presentado el día viernes pasado no es una cosa que se vea a corto plazo como bien dice Miquel tanto la liga MX como la federación seguiremos buscando las mejores competencias posibles para nuestras selecciones y nuestros clubes este es un tema que seguiremos poniéndolo en la mesa de pláticas en la mesa de discusiones pero a corto plazo por los temas de calendarios no se ve esta viabilidad esperemos a los siguientes años hace un par de años hablábamos de la posibilidad de regresar a la copa américa hoy es una realidad esperemos a los siguientes años para ver copa libertadores vamos con Edgar Luna de El Universal gracias gracias buenas buenas tardes John buenas tardes Miquel Miquel para ti primero una pregunta en la cuestión del ascenso y descenso hubo este taller hubo estas cuestiones hay alguna posibilidad de que todas las reglas que se han puesto para el cuaderno de cargo para la certificación se puedan ablandar no sé muchos equipos decían que lo del estadio era quizá demasiado exagerado que la cuestión de los dineros también quizá ellos no lo podían cumplir ¿crees que se pueda bajar ese nivel de exigencia o es algo que no no se puede permitir en este proceso de cambio en este proceso de organización gracias Edgar me remito a una lámina que presentamos cuando tenías ascenso y descenso sin control económico hace poco ahí se veía que la gran mayoría de los equipos que subían volvían a bajar y después ya no los veías entonces la idea es que el equipo que suba tenga la garantía de que va a poder como lo contestamos antes de que va a poder con sub 14 sub 16 sub 18 sub 20 femenil y sub 18 femenil entonces es muy muy relevante que seamos muy serios en esa regla no no tenemos que ser los más estrictos pero con la experiencia anterior lo que queremos es que ese club sea un club que tenga una trascendencia en el tiempo y que en lo deportivo se quede en primera división buenas tardes dos cuestiones la primera pues todos hemos manejado tres nombres para cuestiones de elección que tan cierto es lo de Miguel Herrera Guillermo Almada y Marcelo Bielsa como los candidatos que quedan para tomar la selección nacional y segunda la negativa del señor Martínez de un grupo tan importante como Grupo Pachuca que tanto pesa porque todos lo vemos como el gran contestatario como que el gran rebelde en el grupo del fútbol mexicano pesa realmente o si es sincero el apoyo de Jesús Martínez de darles el visto bueno a las decisiones Edgar buenas tardes lléname a la primer pregunta obviamente es un proceso que lleva su curso y en ese sentido no podemos entrar en detalles lo que sí te puedo confirmar es que se está haciendo de una manera profesional se está haciendo de una manera minuciosa con una serie de requisitos que estableció el propio comité de selecciones nacionales y en ese sentido esperamos que el proceso sea verdaderamente positivo y arroje a un candidato ideal para manejar la selección nacional varonil en cuanto a la negativa del señor Jesús Martínez yo creo y esto lo hablo en tono personal creo que teníamos esta gran oportunidad de sentarnos todos en una mesa no puedo decir pequeña porque los intereses y el conocimiento y la sabiduría que hay en estos dueños es enorme pero creo que era un grupo pequeño que tiene esta gran oportunidad de aportar a selecciones nacionales y el hecho de no contar con Jesús desde luego no no sumó en esta extraordinaria iniciativa de juntar y complementar los puntos de vista de que tenemos el apoyo de él de Armando por un lado y de Jesús Martínez Murguía en León no tengo la menor duda así me lo han externado de forma directa y así se han comportado en todos estos años así es que el apoyo de ellos no tengo la menor duda que lo tenemos si me encantaría que algún día se sentara con nosotros Jesús Martínez en ese mismo comité Eugenio Robles de Milenio acá de este lado buenas tardes a los dos una pregunta para John no sé si en el comité de selecciones nacionales también se tocó la posibilidad de que el próximo entrenador de la selección tenga que consumar ya un relevo generacional tomando en cuenta que las selecciones menores no van a tener participación en Mundial Sub-20 ni en Juegos Olímpicos pero que hay jugadores muy importantes que quizá no se tengan que perder para el siguiente proceso como Diego Lainez Santiago Jiménez y algunos otros más si es un requisito que este nuevo entrenador tiene que llevar ya a como dé lugar ese cambio generacional y también para Miquel nada más aclarando entonces el tema del torneo largo esa posibilidad de que como te lo comentaba Alejandro de que pudiera darse un equipo que puede darse X equipo gana el torneo de diciembre la apertura luego el otro gana el clausura pero también es campeón por puntos ¿cómo determinarían quizá para que la afición quede satisfecha de decir si mi equipo es el mejor de México o el más reconocido de México ¿tendría algún valor especial algún premio económico algún extra que se han planteado? Gracias Higinio pues mira ya empezamos con un muy buen interés en esta nueva idea yo creo vamos a meter más al aficionado al año futbolístico y si tú puedes tener varias combinaciones y lo que buscaremos es un patrocinio especial para premiar al mejor del año y no solamente a ese mejor del año para premiar a los equipos que alineen más mexicanos que alineen más sub-20 que exporten más jugadores entonces sería así hay que incentivarlo para que los equipos que logran esas metas pues sigan invirtiendo en jugadores y en talento Buenas tardes Higinio en cuanto a los cambios generacionales yo te diría que son procesos naturales más que una obligación que le ponga el comité de selecciones nacionales o el director ejecutivo de selecciones nacionales o el propio director de selecciones nacionales Jaime al nuevo técnico esto es un proceso natural en donde el cambio generacional esta mezcla se tiene que ir dando no podemos pensar que el mismo equipo que salga a ganar la Nations League de este año la Copa de Oro de este año va a ser exactamente el mismo equipo que va a competir en la Copa del Mundo de Norteamérica en el 2026 se tendrá que ir buscando esta mezcla de experiencia con nuevos jugadores para poder ir dando cada uno de los pasos y desde luego en el competir en la Copa Oro del 24 también está el tener la mejor selección en el 2026 en el competir en la Copa América del próximo año también se va a estar pensando en cómo tener la mejor selección del 2026 entonces eso sí ha sido una instrucción muy clara del Comité de Selecciones Nacionales en todas las decisiones aun cuando sean a corto plazo que se vayan tomando en las próximas semanas se tiene que ir pensando en el 2026 y eso de una manera muy natural incluye el cambio generacional obviamente hemos visto jugadores que personalmente ya lo han ido comunicando que sus ciclos en Selección Nacional están al final creo que tendremos esta extraordinaria oportunidad de reconocerle a todos estos seleccionados que nos estuvieron apoyando futbolísticamente por muchos años que tuvieron muchas copas del mundo un sinfín de partidos con la Selección Nacional y creo que dentro de este proceso de salir a competir va a ser también muy importante el reconocerle a estos grandes futbolistas que ya no estarán más en nuestra Selección Nacional Enrique Martínez de Medio Tiempo Primero para Miquel ¿cómo están? Miquel en este tema de la exportación a los clubes también se les va a pedir a lo mejor que no pidan cantidades exorbitantes por un jugador cuando se acercan equipos europeos a pedir jugadores y les piden 10 millones 12 a lo mejor se va a pedir un tope a los clubes para saber en cuánto pueden vender un jugador Yo no hablaría de topes porque eso incluso tendría algún efecto en materia de competencia pero claramente va a existir la intervención de la federación y de la liga para efectos de acercar posiciones y que no se pierdan las ofertas de un jugador que se puede ir a Europa en buenas condiciones por cuestiones económicas Y para yo en dos cuestiones rápidas dentro de la de la autocrítica que se manejó hablabas del cuerpo técnico anterior fue un error no haber cortado a Gerardo Martino cuando parecía que la situación deportiva no estaba dando digamos desde el verano quizás donde se perdió Liga de las Naciones donde se perdió también Copa Oro donde la selección vino a menos y la otra existe posibilidad de que dentro de todo este proceso se vuelva a acercar a la selección mexicana al público en México porque normalmente todo es con el contrato de Zoom allá en Estados Unidos Respondo primero la segunda la posibilidad de jugar en México desde luego y eso va a ser en marzo en marzo vamos a jugar contra Jamaica en el estadio Azteca la FIFA ya nos confirmó que va a ser a puerta abierta y que no tendremos ningún problema en invitar a nuestra afición en el ciclo reconociendo que no vamos a tener eliminatorias vamos a poder probar también nuestras sedes entonces no será raro tener partidos en la Ciudad de México tener partidos en la Ciudad de Monterrey y tener partidos en la Ciudad de Guadalajara en cuanto a la primer pregunta del proceso de la autocrítica y la decisión de mantener al cuerpo técnico durante todo el proceso rumbo a Qatar lo que te puedo confirmar es que no hubo un momento desde la llegada del Tata del 2019 hasta el partido final que jugamos contra Arabia Saudita en donde no nos dejáramos de preguntar si era la mejor opción para dirigir la selección nacional en ese momento y la respuesta siempre fue sí tuvimos momentos difíciles no no cabe la menor de las dudas tuvimos momentos muy buenos al principio ganamos una Copa América apoyamos a la selección y esto me refiero la selección grande apoyó a la selección olímpica para que pudiera tener una gran selección en el mismo verano que la selección grande competía Copa Oro y Nations League pudo apoyar a la selección olímpica tuvimos una gran gira europea en diferentes fechas FIFA post pandemia donde se dieron muy buenos resultados tuvimos una eliminatoria complicada como siempre hay que reconocerlo fue una eliminatoria compleja que afortunadamente se dieron los resultados y quedamos empatados en el primer lugar en puntos y desafortunadamente abajo por por goles y tuvimos una Copa del Mundo en donde si administrativamente antes del evento nos hubiéramos preguntado vamos a empatar con Polonia vamos a perder 2-0 con Argentina y le vamos a ganar Arabia Saudita me parece que era un presupuesto normal o natural a nivel de resultados lo que no era normal era no pasar al cuarto partido y ahí es donde esto nos obliga a hacer el análisis esta autocrítica objetiva y nos da esta gran oportunidad de mejorar entonces ante tu pregunta si lo fuimos analizando si lo pensamos si desde luego con la llegada de Jaime nos cuestionamos más cosas de las que se habían hecho en el pasado y tratamos siempre de apoyar a un cuerpo técnico que estuvo comprometido con el proyecto que supo lidiar con situaciones muy adversas múltiples lesiones un año sin entrenamiento fechas FIFA triple este verano en donde no solamente tuvimos tres competencias con la Nations League la Copa Oro y las Olimpiadas sino que llegamos a una eliminatoria con un desgaste extraordinario un desgaste físico y emocional de todos nuestros jugadores justamente a estas fechas FIFA triple entonces teniendo en cuenta todas esas consideraciones fue que se fue tomando la decisión de ir alargando el proyecto y desde luego buscar lograr nuestros objetivos al final del día no se logró el llegar al cuarto partido y ese sueño que teníamos de estar en el top 8 no pero durante el proceso tampoco tuvimos esa claridad de que con otra persona nos hubiera garantizado terminamos con tres preguntas más por favor Leonardo Villalpando de TBC ¿Qué tal? Buenas tardes Leonardo Villalpando de TBC Deportes la primera para Miquel ¿Cómo evitar que con el tema de la multipropiedad y la eliminación de esta figura no baje el nivel económico o el valor de los equipos cuando ha quedado claro desde el 2018 por eso la reforma que se dio no hay 18 empresarios no hay grupos que aguanten el costo que es tener un equipo en México se dará mayor apertura a la inversión extranjera ¿Cómo se va a mover en esta situación? Muchas gracias Leonardo sin duda cuando se hacían esas consideraciones incluso el valor de la liga era menor ahora tenemos una perspectiva mucho mejor en lo internacional por ejemplo empieza la LixCop este año eso le da acercamiento a otro mercado y a un valor superior y ahora sabiendo que se va a jugar este Final Four con los campeones de Sudamérica seguramente seguirá subiendo el valor lo que tenemos que cuidar y asegurarle a la Asamblea es que va a ser un proceso ordenado y que se va a iniciar sin duda un proceso que maximice el valor de los equipos obviamente evitando cualquier reducción de los valores que nosotros tenemos hoy muy acreditados de lo que cuesta un equipo de la Liga MX entonces no se va a generar un proceso donde se pierda valor al revés creo que este es un momento donde con estas reformas en su conjunto pues tú ves un incremento del valor de la competencia y de la propia Liga entonces en ese sentido nos iremos ¿Los franqueros vendrán? Sí, por supuesto Y para John de Luisa ¿cuáles van a ser los candados para esta nueva estructura y tratar de evitar evidentemente los fracasos que se dieron deportivamente hablando en el pasado será anual será semestral ¿cuáles serán esos candados para los objetivos que tendrán que cumplir cada uno de sus objetivos? Buenas tardes Leonardo me parece que más más que candados es un tema de operación y de tener los objetivos claros y en ese sentido la relevancia del Comité de Selecciones Nacionales entra en su totalidad el que el director ejecutivo de Selecciones Nacionales esté reportando por lo menos una vez cada tres meses a este comité que esté reportando al final de cada verano de cómo nos fue en cada una de las competencias nos obliga y nos ayuda a tomar las decisiones que sean necesarias para lograr estos objetivos tan anhelados como son el ganar los diferentes partidos en Copa del Mundo el tener una gran participación en Copa América y desde luego el poder levantar Copa Zorro entonces yo lo diría que son objetivos y en esta parte procesal natural del Comité de Selecciones José Luis Cuevas de Radio Fórmula por acá buenas tardes José Luis Cuevas de Grupo Fórmula para Miquel Arriola para John De Luisa inicialmente para Miquel mucha gente en redes sociales señala que si va a haber tres campeones si va a tener el mismo valor el ser campeón en torrenos largos que los dos en Liguilla solamente aclarar ello porque estadísticamente creo que generaría un poco de conflicto tomando en cuenta que no podría haber tres campeones de Liga considero yo pero bueno eso ya me lo responderás tú y para John en cuanto al informe de Gerardo Martino este si se entregó que tanto fue similar a lo que declaró en Paraguay cuál es la postura de la Liga de la Federación Mexicana de Fútbol respecto a lo que opina el ex técnico nacional muchas gracias José Luis y lo digo como está en la presentación es un campeonato anual con dos liguillas va a haber un campeón anual y los campeones de las dos liguillas y ahí puede haber combinaciones tú puedes ser el campeón de los dos torneos de las liguillas y ahí obviamente si sumas los puntos y eres el que más puntos hizo pues vas a ser el tricampeón o puedes tener un campeón de la primera liguilla otro campeón de la segunda y un campeón distinto anual de lo que se trata es de premiar los puntos acumulados en el año vale como lo decíamos como un premio anual ese va a ser un premio anual así es buenas tardes José Luis sí desde luego recibimos el informe de Gerardo Martino y que fue un informe consistente con las muchas pláticas que tuvimos durante su gestión él afortunadamente dentro de su capacidad de trabajo siempre estuvo viendo directamente primero con Gerardo Torrado luego con Jaime Orreales y en los dos casos con un servidor cómo ayudar a que el fútbol mexicano mejore y para ejemplo voy a recordar lo que vivimos aquí en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol que se vio reflejado en una lámina del presidente Miquel Arreola en su presentación la reducción de extranjeros lo que vimos ahí de cómo se bajó a nueve a ocho a siete eso se acordó en una asamblea de dueños después de una exposición del señor Matino de cómo le estaba afectando la cantidad de extranjeros directamente a las selecciones nacionales así como a ese punto hubieron otros por ejemplo el tema de los minutos jugados de cada uno de nuestros seleccionados en las mejores ligas del mundo buscando en los mejores equipos esa fue siempre una preocupación una ocupación del señor Martino en sus pláticas personales me tocó estar en más de una de ellas como él incentivaba al jugador mexicano a decirle si tienes una oportunidad de migrar al fútbol europeo tómala no importa que renuncies como bien lo comentaba Miquel no importa que renuncies en lo económico en el largo plazo lo económico llegará pero en lo deportivo te sirve te sirve y si en el inicio de tu carrera no tienes la gran participación en nivel minutos no te preocupes tu lugar en selección lo vamos a ir revisando con el tiempo pero si puedes tomar la oportunidad de emigrar al extranjero tómala en ese sentido hubieron diferentes puntos que se revisaron si están en el reporte pero lo más importante es que se platicaron durante los cuatro años que estuvo el señor Martín aquí con nosotros perfecto cerramos con Federico Olvera de Radio 13 buenas tardes Miquel ingeniero John una pregunta para Miquel y otra para el ingeniero Miquel bueno sabemos que el tema del ascenso y el descenso incrementará incrementaría la competitividad sobre todo de la liga pero también la afición pues también es un incentivo ver a su club ahí ¿cuáles serían los principales obstáculos que se ven en este control en el cuaderno de cargos vemos que en Europa hay estadios de 5 mil 10 mil personas quizá sea relevante quizá no eso lo sabes tú mejor que yo o será el estado de resultados las proyecciones de este o los activos ¿cuáles son los principales retos que miran los dueños y ustedes como evaluadores? Gracias Federico tenemos ya una primera ronda del año pasado de certificación entonces ya tenemos la información que presentaron los clubes en materia de certificación tuvimos clubes por ejemplo que se comprometieron a hacer las inversiones para este año y eso es lo que les faltaba la infraestructura entonces no lo veo yo como obstáculos creo que es un proceso que empezó el año pasado y muy seguramente varias de las cosas que no tenían los equipos el año pasado las tendrán entonces hay que esperar a esta nueva ronda de certificación para ver qué equipos pudieron eliminar esas brechas en materia financiera en materia de infraestructura en materia de plan de negocios también también vemos equipos que no están cerca y tampoco solicitaron la certificación pero por eso hicimos este taller para acompañarlos y generar respuestas previas a que presenten su documentación y en la parte conceptual creo que esos obstáculos no tendrían por qué anteponerse a la política que tiene la liga de seguir incrementando talento en la expansión estos debuts que se han dado de manera sumada en los últimos dos años y medio eso es lo que realmente está reflejando la fuerza de la liga de expansión el dato que es muy impresionante es que cuando había ascenso y ascenso debutaban nueve jugadores ahora debuta casi el doble en primera división entonces creo que lo deportivo es lo más y lo estructural lo económico es lo menos nos ha preguntado a nuestro medio nos han preguntado mucho la afición sobre Matías Almeida Matías Almeida en los últimos años es un técnico que no sólo con su cuerpo técnico conoce a profundidad al futbolista mexicano sino que lo potenció y obtuvo títulos la pregunta puntual es ¿cumple el perfil? ¿lo ha contactado usted o Ares de Parga o Ordiales han contactado a Matías como para que les presente un proyecto? Buenas tardes Federico otra vez sin meternos al detalle del proceso para no interrumpirlo si el señor Almeida cumple con el perfil sí, sí lo cumple si dentro de los muchos escenarios que se revisaron desde el día cero estaba él sí, sí estaba pero hay que reconocer que hace un par de semanas si no me equivoco él ya firmó una extensión de contrato y en ese momento dejó de estar en el posible universo de candidatos Muchísimas gracias a todas y a todos y muy buenas tardes Sí Salve Sí Gracias.